Bien, estimados estudiantes, este video continuamos entonces viendo las diferentes reglas de derivación y las notaciones. Entonces, tenemos que para denotar lo que hemos visto en el video anterior, de la definición de derivada o del concepto de derivada, vemos que tenemos el concepto de límite y la razón de cambio. Entonces, podemos denotar toda esa estructura poniendo la siguiente notación. Supongamos que la derivada de f de x, o bueno, tenemos la función y igual a f de x y podemos denotar la derivada de la siguiente manera, y es una d sobre dx de y, eso significa la derivada de y con respecto a x, se lee de esa manera, o también la podemos denotar como df sobre dx, que es la derivada de f con respecto a x, o podemos poner la f entre paréntesis, con eso también estamos haciendo notar que es una razón de cambio o es una derivada, y una de las más simples que es y prima. O podemos también poner de y sobre dx, que es la derivada de y con respecto a x. Entonces, esto nos sirve para acotar esa definición que vimos en el video anterior. Esta notación de f sobre dx, o derivada de f con respecto a x, es conocida como la notación de la inis. Y si queremos denotar que además de tomar la derivada sobre la función, vamos a tomar la derivada sobre un punto del dominio de la función, entonces podemos indicarlo de esa manera que aparece en la diapositiva, y es f' de c, donde c es el punto de interés. Entonces, puede denotarse como la derivada de f con respecto a x, trazamos una línea, y en la parte inferior ponemos x igual a c. Entonces denotamos que hacemos la derivada y evaluamos en el punto de interés. Entonces, si por ejemplo queremos hacer la derivada de f de x igual a x cuadrado menos 2x, entonces podemos utilizar la notación que vimos de la siguiente manera, y es poner la función entre paréntesis, es decir, x cuadrado menos 2x entre paréntesis, y al lado de ella la razón de cambio, es decir, esto entraría a ser como un operador a esta función, o también podemos poner x cuadrado menos 2x entre paréntesis, y la comilla arriba. Entonces, eso estaría denotando que vamos a hacer la derivada como tal. Ahora veamos unas reglas de derivación. La primera es la regla de una constante. Entonces, bueno, si bien hemos visto que para hacer el cálculo de una derivada, teniendo en cuenta el límite cuando h tiende a cero, de la razón de cambio, es algo tedioso, un poco engorroso, entonces se han definido reglas para simplificar todos estos cálculos y toda esta notación, y se han hecho reglas para ello. Entonces, una de las más básicas es la regla de la constante, y es si tengo una función constante, es decir, que en todo el dominio la función no cambia, por ejemplo, tengo f de x igual a c, donde c es la constante, entonces la derivada de una función constante es igual a cero, siempre es igual a cero. Entonces, esa es una de las reglas básicas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a cinco, entonces la derivada de ella es igual a cero, donde hemos utilizado la notación de la índice. Si, por ejemplo, tenemos f de x igual a logaritmo de tres, logaritmo de tres también es una constante, entonces la derivada de ella para cualquier punto del dominio, pues va a ser cero. Otro ejemplo es si tenemos g de x igual a raíz de dos, entonces, digamos que lo queremos calcular en algún punto, específico del dominio, por ejemplo, cuatro. Primero calculamos la derivada, antes de evaluar en el punto de interés, calculamos la derivada, observamos que, como es una función constante, pues la derivada va a ser cero, y si evaluamos en cualquier punto, va a ser cero también. Otra de las reglas de derivación quizás más utilizadas es la regla de la potencia, es decir, si tengo una función que tiene una potencia, entonces existe una regla muy básica, que es la siguiente, supongamos que la función es x a la r, donde r es cualquier número real distinto de cero, distinto de cero, ya que si es cero, pues nos da una constante, y aplicaríamos la regla anterior, entonces tendríamos que la derivada, f' de x, que es otra de las notaciones que podemos utilizar, es igual a r por x a la r menos 1. Digamos que lo podemos ver de la siguiente manera, y es que si tengo una función x a la r, lo que hace la derivada es bajar el exponente, bajar el exponente a multiplicar, como en este caso, entonces queda r por x y restarle 1 al exponente, entonces va a quedar r por x a la r menos 1, entonces esta sería una de las reglas más importantes de derivación, y veamos unos ejemplos de esta regla, por ejemplo si tenemos la función x a la 3 o x al cubo, entonces si quiero hacer la derivada, entonces lo que hago es bajar ese 3, entonces bajamos el 3, y le restamos 1 al exponente como se ve en el ejemplo, entonces queda la derivada 3 por x al cuadrado, si tenemos f de x igual a x a la 10, entonces lo que hacemos es, la derivada es bajar el 10, que es el exponente, restarle 1, entonces quedaría 10 por x a la 9, supongamos que tenemos, por ejemplo la función lineal, g de x igual a x, entonces el exponente es 1, lo bajamos, si le restamos 1, entonces va a quedar x a la 0, y recuerden que todo número elevado a la 0, pues da 1, es decir que en ese caso, la derivada pues va a ser 1, otro de los ejemplos es si tenemos por ejemplo, un número racional en el exponente, por ejemplo 3 medios, entonces lo que hacemos es bajar, ese número racional completo, esa fracción 3 medios, lo bajamos, y le restamos esa fracción arriba en el exponente 1, es decir va a quedar 3 medios menos 1, lo cual me da 1 medio en el exponente, y como resultado la derivada va a quedar 3 medios por x a la 1 medio, entonces esos son unos de los ejemplos, en un próximo video, entonces veremos por ejemplo, reglas de derivación de suma y resta, y una regla para la función exponencial, gracias y los espero en un próximo video.